Seguimos con la información en MVM Televisión y bueno, hoy hablaremos de un tema muy importante en la capital oaxaqueña que tiene que ver con un programa de sensibilización y regularización del comercio y control de especial de giros negros específicamente, estamos hablando de esos comercios y para ello tenemos a la directora en la materia, Tania Gabriela Hunda Moreno, quien es la Contralora Municipal de Oaxaca de Juárez y bueno, bienvenida Contralora, buenos días y por supuesto, este, hay que tocar un tema muy importante para los capitalinos. Así es, hola, muy buenos días. Bueno, el tema, el programa, como ya lo mencionaste, se llama programa de sensibilización y regularización del comercio de control especial. Primeramente, ¿por qué comercio de control especial? Se refiere a aquellos giros negros, aquellos restaurantes, bares que venden bebidas alcohólicas. Ok. El objetivo de dicho programa primeramente es vigilar el actuar del cuerpo de inspectores municipales. Exactamente. Y posteriormente, sensibilizar y concientizar al propietario o dueños de estos establecimientos que se regularicen en caso de ser necesario. Perfecto. Este, ¿por qué los inspectores municipales en el reglamento del funcionamiento de comercio, de control, de control, de comercio, ellos son los facultados para visitar, hacer la supervisión en los diferentes establecimientos, son los que tienen la facultad para pedir la documentación necesaria. Entonces, este programa lleva dos acciones principales. La primera es cuando un compañero de la Contraloría, escrito a la Contraloría Municipal, se presente al establecimiento, va a notificar un oficio. Ok. En ese oficio se dice cuál es el objetivo de dicho programa, cuáles son las prohibiciones o atribuciones que tiene el inspector, hasta dónde puede llegar el inspector, y sobre todo pedir la colaboración de estos dueños o propietarios que se regularicen en caso de ser necesario y que pasen a la Dirección de Ingresos y Control Fiscal, que está en Hidalgo. En segundo, pedimos que por favor nos permitan colocar un aviso, este es un imán, ya que muchas veces no nos dejan poner, pero realmente es un marco el que estamos poniendo, no en todas las ocasiones ponemos el imán, en donde en el imán es claro, en donde dice qué atribuciones, qué debe de hacer el inspector al llegar al comercio, identificarse, en caso de que haya una irregularidad, levantar un acto y puede llegar hasta la clausura. Y lo importante es que el inspector no debe de pedir dinero en cuanto a sus funciones inherentes a su cargo. Por último, pedimos que en caso de que ellos detecten alguna irregularidad en la falta de este cuerpo de inspector del municipio, se presenten o presenten su queja y denuncia en la Contraloría a los números que aparecen acá, a la línea gratuita 01800, o bien en el portal del municipio que ya se tiene el INM para presentar su queja y denuncia. Perfecto. Un la meta, perdón. Perfecto, Contralora. Este programa, ¿desde cuándo se puso en marcha? ¿Cómo lo están trabajando precisamente con el tema de los inspectores? Pero qué importante es que se esté regularizando a los comercios, pero desde las autoridades para el actuar de los inspectores y sobre todo la colaboración, que es creo que lo más importante en este caso. La meta es notificar 500 establecimientos, la meta es notificar estos 500 establecimientos hasta la fecha de ayer, que vamos casi 400 establecimientos ya notificados, entonces exactamente como tú lo dices, es una colaboración, es la manera de abatir un poco la corrupción, pero también es una medida preventiva, porque no vamos a generalizar por todos los inspectores y debido a que hay una coordinación entre las diferentes áreas del municipio, también la Dirección de Ingresos y Control Fiscal ha caminado con su gente para que los propietarios se regularicen y más que nada nosotros los vamos contra los inspectores para que no cometen algún acto irregular en las funciones que ellos ejercen. ¿Tenemos un control, un registro de cuántos giros negros tenemos en la capital? Es muy difícil tener un control, ¿por qué? Porque como sabemos Oaxaca deriva la economía que hay, ponen su establecimiento dos, tres meses, un año cierran, nacen, crecen, desaparecen. Hay otros que sí, pero en todo Oaxaca hay aproximadamente más de mil comercios de control especial, no hablando de todo, o sea, yo nosotros nada más estamos entrando a restaurantes, barres, antros, pero hay otros que venden bebidas y licores, abarrotes que venden licores y entre otros. Ah, perfecto. Ahora bien, este tema que tan importante es desde el punto de las multas y sanciones, ¿a qué se puede hacer acreedor un propietario o dueño de estos establecimientos si no cumple con el reglamento? Incluso llegamos hasta la clausura, pero ¿cuáles son las sanciones mínimas y la máxima? Las sanciones ahorita las lleva, las facultades es la dirección de ingresos y control fiscal, en la ley de ingresos marca que ellos tienen seis meses para regularizarse, en caso de que no se regularicen se cancela la licencia. Perfecto. Ahora bien, hace rato tocábamos un tema que tiene que ver con la modernización en muchas áreas de estos centros y estos centros de consumo principalmente. ¿Qué tan importante es que ahora con el tema de las redes sociales se pueda vincular esa situación? Tenemos muchas denuncias que se hacen precisamente por los propios usuarios, a veces no se hace ante las instancias correspondientes, se hace a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. ¿Ustedes tienen alguna injerencia en este tema? Claro, nosotros, la Contraloría, una de sus facultades es revisar el actuar de todos los servidores públicos y en el portal del municipio tenemos un link especial para presentar sus quejas y denuncias. Es muy importante decirlo que ya no pueden ser anónimas porque conforme a las reformas de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, es importante que ellos ratifiquen su queja o denuncia. Entonces, tienen que presentarse forzosamente a la Contraloría a ratificar la denuncia correspondiente. La pueden presentar en línea, nosotros le hacemos llegar el citatorio y ellos se presentan a ratificarla. Perfecto. Contraloría, muchísimas gracias por la información y sobre todo haciendo hincapié en este tema que a muchos preocupa, sobre todo a muchos padres de familia, el tema de los giros negros. Que tengan excelente. Gracias, igualmente.